la carta que santa claus le escribió al niño dios mi querido y precioso jesús yo no quería tomar tu lugar yo sólo quería dar juguetes y cosas que trajeran mucho amor y alegría la gente me da las listas de deseos y esperan que se hagan realidad pero tú escuchas las oraciones del corazón y conoce sus pensamientos y necesidades más profundas los niños tratan de ser buenos y paran de llorar cuando estoy por llegar a sus casas pero tú siempre eres bueno conmigo y con todos y siempre nos regalas una sonrisa y limpias nuestras lágrimas yo les dejo sólo una bolsa de juguetes y alegría temporal pero tú dejas un corazón lleno de amor tengo un montón de seguidores y lo que uno podría llamar fama pero yo nunca curé a un ciego o a un cojo ni reviví muertos como hiciste tú tengo rosada las mejillas y una voz llena de risa pero no clavos ni cicatrices en mis manos o la promesa de otra vida como tú tú puedes encontrar varios como yo en las ciudades o en un centro comercial pero sólo hay un un potente como tú para responder acoger y consolar a un pecador que lo llama por lo tanto mi querido precioso jesús me arrodillo aquí para orar para adorarte y acompañarte en tu cumpleaños feliz cumpleaños mi jesús atentamente santa claus autor desconocido no 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 no